Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. El presidente municipal, Leonardo Arturo Guillén Medina, encabezó el inicio de la segunda semana nacional de vacunación, esto en compañía de la directora del DIP municipal, Ana Cristina Guillén. La meta en este municipio fue aplicar unas 80 mil dosis. La aplicación de manera simbólica de la primera vacuna de esta campaña fue el día lunes 13 de mayo. La participación de ustedes es lo más importante. En cada acción, si hay estos programas tan de beneficio y con una intención también de buscar ese bienestar en la sociedad, definitivamente si la sociedad no los asimila, no los acepta o no realiza su parte, sería poco el resultado que se podría obtener. El proceso de licitación convocado por el actual Ayuntamiento para las empresas interesadas en realizar la obra de pavimentación de la avenida Carlos G. Calles, conocida también como Internacional, concluyó con el fallo final. La empresa Marcia León Coronel fue la ganadora al presentar una propuesta técnica y financiera de mayor viabilidad para el gobierno municipal, logrando destacar entre las 12 constructoras que habían presentado propuestas, dijo el director de Obras y Servicios Públicos Municipales, Joel Reinalizárraga. Es importante informarles que las obras que están llevándose a cabo de la construcción de guarniciones y lo que serán las banquetas en esta calle internacional, la mano de obras está siendo directamente con el personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. El alcalde Leonardo Guillén Medina encabezó otra jornada comunitaria más conocida como Ayuntamiento en Tucolonia, el lugar para establecer los múltiples módulos de atención para que funcionarios tanto del municipio como del estado recibieran las inquietudes y solicitudes de la gente fue la avenida Escalonias y calle 25, a un costado de la escuela primaria Manuel López. También el presidente municipal Leonardo Guillén Medina encabezó un recorrido en el sector de la avenida Dallias y la calle 35. Habían familias que nosotros lo hemos dicho claro ante las familias que nosotros no somos ni partidarios de fomentar ninguna invasión ni tampoco partidarios de confundir a la sociedad respecto a lo que significa una invasión. El viernes 17 de mayo, San Luis Río, Colorado, específicamente el poblado Golfo de Santa Clara, tuvo la visita de senadores, diputados federales y funcionarios de pesca a nivel nacional. Ahí, la Comisión del Senado y representantes gubernamentales de pesca escucharon a los pescadores sobre el tema de lo que se conoce como chinchorro de arrastre, mejor conocido también como chango ecológico. Sobre el tema, el alcalde Leonardo Guillén Medina destacó la conjunción de esfuerzos para darle solución a las inquietudes de la población. Yo, de verdad, lo que primero celebro es esa coordinación que estamos viendo aquí, tanto de integrantes del Poder Legislativo, la iniciativa del diputado federal Enrique Reina, también aquí la asistencia a la organización del trabajo de la Comisión de Pesca, encabezada por el senador Salvador López Brito, también el senador Gándar aquí presente, autoridades del gobierno federal, del gobierno del estado, y lógicamente nosotros como gobierno municipal sumándonos a estas tareas, donde el principal objetivo cuál es? El que se le pueda encontrar soluciones a los temas expuestos por los pescadores, lógicamente también con una situación de armonía, de equilibrio entre los temas ambientales, ese es el punto fundamental, el que ellos no se oponen a que haya una regulación en el tema pesquero, pero simple y sencillamente que la regulación no les limite a ellos en esa situación donde vaya a haber un perjuicio en la actividad pesquera que realicen, ese es el propósito, encontrarle equilibrios a que puedan ellos pescar y que se pueda respetar el medio ambiente. Este viernes 17 de mayo del año 2013, se declaran un programa de trabajo para poder encontrar esa solución más sustentable y económica para esta comunidad pesquera que realicen. ¡Gracias! ¡Gracias!